Bueno, por supuesto que es un problema, es un problema, pero contamos con el boca en boca, Internet, y bueno, la credibilidad y el plus que le agrega, dos factores que tiene nuestra fuerza Proyecto Sur. Por un lado, tenemos un conjunto de ideas que es lo que denominamos Proyecto Sur, que es un proyecto estratégico que demuestra que Argentina puede satisfacer sus bolsones de miseria, de indigencia, de pobreza y relanzar sus capacidades transformadoras con una fuerte inversión en salud, en educación, en vivienda y en industria, si recupera los recursos naturales, el petróleo y el gas. Entonces nosotros tenemos un proyecto creíble, viable y ejecutable ahora, un proyecto que se ha enriquecido con aportes de grandes organizaciones sociales y estudios que han venido haciendo, como el CTA, Federación Agraria, el Moreno, que lo fundamos en paralelo a Proyecto Sur en el 2002. Entonces tenemos eso a favor y por otro lado tenemos lo más importante quizás que es los candidatos de Proyecto Sur, son referentes sociales o personalidades que han ganado prestigio a través de varias décadas de estar enfrentando al modelo neoliberal, de estar luchando contra la injusticia o contra dictaduras militares o contra el saqueo de los recursos. Es decir que acá hay hombres y mujeres que han venido defendiendo con consecuencia sus ideas y enfrentando este modelo de injusticia. Bueno, no, las encuestas es un brazo más de los poderes gobernantes. Los medios de comunicación son una fuerza política en sí mismas y los medios de comunicación es evidente que apoyan los candidatos del modelo. El modelo es el modelo de centro derecha, el modelo neoliberal que viene desde Menem hasta ahora. Alguno me dirá al que cree que Cristina Fernández de Kirchner o Kirchner son el progresismo de la centro izquierda, puede llegar a asombrarse con lo que digo, pero es que no puede obstinarse en creer lo que no es. Kirchner y Cristina mantuvieron el modelo económico, lo profundizaron, mantuvieron el modelo impositivo que viene de Menem y es reaccionario y regresivo. Mantuvieron la ley de entidades financieras y bancarias que viene de la dictadura, la Martínez Dios, que impide dar crédito público a la empresa con problemas o a las pymes. Mantuvieron la ley de radiodifusión que viene de la dictadura, prolongaron 10 años las licencias de televisión, impidieron tener un debate abierto para construir una nueva ley marco de radiodifusión que garantice el derecho a la información objetiva, plural, oportuna de los ciudadanos. No han querido lanzar un debate sobre el modelo de gestión de las empresas de servicio. No recuperaron las empresas privatizadas, salvo alguna como Aguas. Entregaron el mercado de cabotaje de la aviación, la política de cielos abiertos. Es decir que lo que han venido haciendo es profundizando el modelo menemista. No sacaron ni un decreto que reglamentara o impidiera la venta de tierras, la extranjerización grosera de la tierra, la extranjerización grosera de las empresas argentinas. No hicieron nada por reconstruir la marina marcante. Argentina somos uno de los cinco países exportadores de granos y gastamos 6 mil millones de dólares en fletes. Ni por recapturar la industria aeronáutica de la Argentina. Y en el caso del petróleo y la minería es terrible porque han profundizado el modelo de saqueo. Le han dado ventajas a las corporaciones, más ventajas de las que les otorgó Menem. Y si a eso le agregamos que han lanzado la segunda ola de privatizaciones del petróleo y el gas en estos meses, donde se están prolongando las concesiones de Menem por otros 30 o 40 años más, sin necesidad de hacerlo porque las concesiones vencen de acá 10 años. Esto es un reparto de negocios privados con bienes públicos. ¿Me entienden? El petróleo que le corresponde a la generación de nuestros chicos se está vendiendo ahora, pudiéndolo hacer la nación asociado a las provincias. Entonces eso es escandaloso. Y lo hacen al 12% de regalías cuando todos en América Latina o en el mundo negocian los contratos al 50 y 50 o 40 y 60 o 60 y 40 porque el barril está 80. Es decir, 12% en los papeles y debajo de la mesa va el resto. Negocios privados, business. Por eso es un acto canalla esto. Por eso no es exagerado decir que Néstor Kirchner y su señora se han ganado un merecido lugar en la vitrina de los grandes traidores a la nación argentina. Y con sus socios que son cómplices por el silencio de este grave daño a la Argentina. La privatización del petróleo y el gas de Menem nos costó más de 200 mil millones de dólares. ¿Me entienden? Y entonces este discurso o esta denuncia grave que estoy haciendo no está en boca de ninguno de los candidatos mediáticos, los candidatos del modelo. La doctora Carrió, que por el contrario es recibida por los petroleros hace dos días y donde tiene un cierre en la boca para denunciar esto, igual Lavagna, igual López Murphy. Y quienes postulamos esto, como es este caso, estamos absolutamente censurados o reducidos a la mínima expresión de una gacetilla en los grandes diarios.